Estarían empatados estrellas y toros del este, perdón, tigres y toros del este en el stand. Y vienen los toros a hacer ofensiva aquí en el noveno episodio. Y Ferquido, crece lo mejor de aquí. Te presenta los tres primeros bateadores de la entrada. Yaciel Puig, Brian de la Cruz y Rodolfo Castro. Sigue la narración de Johnny Trujillo. Muchas gracias, Alex Luna. El último chance oficialmente para el conjunto de los toros. Yaciel Puig, el bateador designado, bateador de turno, presidente. Es un pelotero hasta la tambora. Yaciel, debutando esta noche, no ha podido conectar su primer hit. Aquí está frente al también Grandes Ligas. Nesthali Félix. Tú sabes que el colega Alex Jiménez me dice, ¿Se recordarán ustedes, tú y Alex, de esa actuación que tuvo maravillosa Nesthali Félix cuando estuvo en Texas? ¿Tú recordarás aquella temporada? ¿Novato del año? ¿Novato del año? Después en el 2010 fue el campeonato mundial, la serie mundial, Texas frente a los gigantes de San Francisco. ¿Que ganaron finalmente los gigantes de San Francisco? Claro que sí, Alex Jiménez. Recordamos esa actuación, salía, desde que salía, ya la gente decía, es seguro. Ahí vamos. Aquí suelta la tira, conecta un hit de línea al jardín de la derecha, el primer hit. Para Yaciel Félix, aquí frente a Nesthali. Ese es un hit, van reservas al banco de los dominicanos, donde acumulan puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito, van reservas. Ese batazo es imparable. Así como la energía del ETH, su exclusiva tecnología Power Frame, es garantía de confianza, calidad y durabilidad. Que la energía no se detenga. El ETH, energía que no se detiene. Distribuye Grupo Cometa. Bueno, una pieza de bateo aquí para Puig, y se tomó un gran riesgo allá a Lagares, tomando esa pelota de shortbound. Pudo detenerse y esperar el rebote alto.